Hola profesor y compañeros, nosotros les vamos a hablar del algoritmo de Decker. El algoritmo de Decker intenta resolver una problemática de concurrencia. Este surgió a partir de la necesidad de coordinar el acceso de varias computadoras a un mismo recurso compartido. Ahí tenemos ese ejemplo de fías ferroviarias y telégrafos que ahorita entraré en detalle. Tenemos el ejemplo de un banco. ¿Cuál sería la manera más óptima de realizar un retiro de una cuenta? Por ejemplo, si tuviéramos una cuenta con 5 mil pesos y nosotros desde un punto quisiéramos retirar 4 mil y desde otro punto 2 mil. Y si este se hiciera al mismo tiempo, pues en teoría dejarían al banco con un saldo negativo a favor nuestro. Es por eso que la solución es que se sincronizan los procesos. Entonces cada retiro se realiza y accede a la zona crítica, que en este caso sería nuestro balance, de forma exclusiva. Otro ejemplo más viejo de concurrencia serían las vías ferroviarias, que se necesita el uso de semáforos para evitar colisiones entre ellos cuando pasan por una misma vía. O también la coordinación de telégrafos, entrantes y salientes, que se controlaría con lo que ahora se conoce como un multiplexor. Fue hasta la década de los 60's que Ejar Weibdichstra propuso lo que se consideraría la primer solución aceptada en términos de concurrencia, junto al matemático holandés Theodoros Josef Dekker. En 1965 presentaron un artículo llamado Solution of a Problem in Concurrent Programming Control, en donde plantean la problemática resolver y la solución, o lo que se conoce como primera solución. El planteamiento de la problemática es el siguiente. Se tienen N computadoras que cada una corre un proceso cíclico sin fin, cada uno con una sección crítica. También se deben programar las computadoras de manera que solo una pueda acceder a su sección crítica. Estas se comunicarían a través de un medio de almacenamiento compartido. Y las operaciones atómicas de esta problemática serían las de escritura y lectura. También consideraron ciertas condiciones o restricciones. Que no debería haber prioridad entre las computadoras. La velocidad de cada una de estas sería irrelevante. Si alguna computadora se atora o detiene fuera de la sección crítica, no debería impedir que las demás continúen ejecutándose. Y si existe un bloqueo mutuo, no se considerará como solución. Esta es la estructura que debería de tener el algoritmo de Decker. Ahora vamos a revisar todas y cada una de las cinco versiones que experimentó el algoritmo para poder llegar a la versión definitiva. En la quinta versión, se optimizó el procedimiento y se fueron corrigiendo todos los posibles errores que iban surgiendo durante el desarrollo del algoritmo. Menos uno. El cual vamos a ver más adelante. Para la primera versión, el objetivo fue cumplir la condición básica. Es decir, el propósito general del algoritmo. El cual es obtener la exclusión mutua. Si revisamos el código, en el main se puede ver que elegimos el primer hilo como hilo 1. Después se inician ambos hilos. Entonces, en un ciclo infinito, como se vio en la estructura general del algoritmo de Decker, se realiza todo el procedimiento. Podemos ver en el código que después de la sección de entrada está el ciclo while, que verifica qué hilo va a entrar primero a la región crítica. Cabe resaltar que existe la espera activa, ya que el hilo número 2 está constantemente preguntando si el primer hilo ya terminó. Al terminar la región crítica, le otorga el pase al hilo 2. Como se podrán dar cuenta, esto conyerva ciertos puntos que valen la pena resaltar. Si lo vemos en términos de ventajas y desventajas, como ventaja podemos ver que efectivamente nos otorga la exclusión mutua. Sin embargo, en desventajas tenemos 2. El bloqueo infinito. El bloqueo infinito sucede debido a que una vez que acabó el segundo hilo, y le da el pase de nuevo al primer hilo, para que vuelva a ejecutar su región crítica, esto ya no sucede, ya que el primer hilo ya acabó toda su ejecución y no regresa a ejecutar ningún código más. Entonces, ambos hilos se quedan esperando para siempre. Por otra parte tenemos la espera activa. Este es el problema que no se pudo resolver en ninguna de las 5 versiones, ya que constantemente se está preguntando por el estado del otro hilo. Entonces lo vamos a tener como una desventaja constante en las 5 versiones. Para la segunda versión, se implementaron banderas para corregir el problema anterior. Las banderas nos van a indicar si los hilos están o no están dentro de la región crítica. Si revisamos el código, podemos ver que en el main, ambos se inicializan a false, ya que no están en la región crítica. Posteriormente se inicializan ambos hilos. En el código de los hilos, nuevamente, mediante un ciclo, se está constantemente verificando el estado del otro hilo, es decir, si ella salió de la región crítica. Después, se cambia la bandera a true, para que el hilo pueda entrar a la región crítica. Al salir de la región crítica, se pone nuevamente en false. Esto corrige los errores de la versión anterior, ya que al establecerlos en falso nuevamente, permiten que se vuelva a ejecutar la región crítica de cada uno de los hilos. Sin embargo, esto nos produce un nuevo error. Si lo vemos en términos de ventajas y desventajas otra vez, podemos ver que corrige el bloqueo infinito, gracias a la implementación de las banderas. Sin embargo, al hacer esto, en esta segunda versión, ya no existe la exclusión mutua. Esto se tuvo que corregir en la tercera versión. Sin embargo, como podemos ver más adelante, la tercera versión nos provee un acercamiento diferente al algoritmo. En la tercera versión no hay mucho cambio, simplemente se introdujo una nueva forma de resolver el problema. Aquí se cambió el valor o el significado que nos proveen las banderas. Es decir, ya no indican quién o qué hilo está en la región crítica, sino que ahora denotan la intención de los hilos de entrar a la región. Esto, como podrán ver, no soluciona nada de la versión anterior. Simplemente nos provee un nuevo acercamiento o una nueva forma de atacar el problema principal. El código, como podrán ver, es el mismo. Simplemente se cambió el nombre de las variables, de las banderas. Si vemos también las desventajas de la tercera versión, es que como ventaja tenemos que nos provee una nueva forma de resolver el problema y como desventaja es que no nos aporta solución alguna. Entonces no hay mucho que profundizar en esta versión. Si pasamos a la cuarta versión, aquí es donde se introduce el primer gran avance para la solución del problema. Hay que alternar entre los hilos. Esto se logró al ceder el paso entre hilos. Es decir, al inicio de la función de los hilos, ambos se ponen en true o verdadero. Al llegar al ciclo donde se verifica el estado de los hilos, como se puede ver, se ceden el paso entre ellos por un breve momento. Ahorita vamos a ver las ventajas y las desventajas que esto conlleva. Por ejemplo, si ambos se ceden el paso al mismo tiempo, ninguno entra a la región crítica. Entonces este ciclo se va a repetir constantemente hasta que uno de los dos ceda el paso primero, permitiendo que el otro entre a la región crítica. Se dice que esto depende mucho del hardware que se esté usando y un poco de la suerte, ya que el tiempo es incierto. No podemos saber qué hilo va a entrar primero. Entonces, si lo vemos en desventajas y desventajas, podemos ver que como ventajas, soluciona todos los problemas anteriores que veníamos acarreando. Es decir, provee la exclusión mutua y evita los bloqueos infinitos. Como desventaja, tenemos el nuevo problema, que es el tiempo de espera incierto. No sabemos cuál de los dos hilos va a entrar primero. Solo sabemos que en algún momento alguno tendrá que entrar. Entonces, en la versión más óptima, la cual es la quinta versión, se introduce una simple variable que nos va a ayudar a controlar ese tiempo. Nos va a ayudar a controlar el ingreso de los hilos en vez de dejar al azar la elección. Entonces, si ambos quieren entrar y la exclusión mutua se verifica en el ciclo, ahí es donde se añade la condicional del turno. Por ejemplo, si el hilo 2 quiere entrar, es decir, si la bandera del hilo 2 está en verdadero y el turno está, o el turno vale 2, entonces el hilo 2 entra. Por el contrario, si la bandera del hilo 1 está en verdadero y el turno vale 1, entonces el hilo 1 es el que entra. Al salir de la región crítica, simplemente basta con cambiar el valor de la variable turno para que sea el siguiente hilo el que pueda entrar. De igual manera, hay que cambiar los valores de las banderas para que puedan volver a ejecutar el código de la región crítica. Pasando a las ventajas, podemos ver que garantiza la exclusión mutua. Es decir, la variable turno nos ayuda a eliminar o a permitir que solamente un hilo sea el que entra a la región crítica. También nos garantiza la libertad de bloqueos mutuos, nos garantiza la libertad de inanición al eliminar la parte de la espera aleatoria y por su simpleza se considera portable. Como desventajas, podemos ver que solamente se admite dos procesos a la vez, por lo que ya se considera obsoleto en la mayor parte de las aplicaciones de hoy en día. se hace uso de espera activa. Es decir, en ningún momento se pudo eliminar la espera activa, ya que no suspende a ninguno de los procesos. Los mantiene esperando constantemente, preguntando por el estado del otro hilo. Y puede presentar algunos fallos que tienen que ver con ciertos compiladores. Esto es un problema bastante interesante, ya que hay compiladores, sobre todo en lenguajes que permiten el manejo dinámico de memoria, que tienden a alterar los valores de las variables. Las variables de las banderas, que son los que indican la intención de entrar a la región activa, usualmente el compilador considera que no se usan en el main, por lo tanto puede eliminarlos o simplemente cambiar su valor. Al compilador cambiar el valor de las banderas, puede que el algoritmo caiga en un ciclo infinito. Una posible solución es hacer simplemente que las variables o las banderas sean de orden global. Entonces, como conclusión a este algoritmo, podemos ver que es básicamente la implementación de un mutex. Podemos ver que no es un multiplex, porque solamente está hecho para dos hilos, no más. Y si se considera factible o obsoleto, se podría decir que depende y está al criterio de cada uno de los usuarios. Como pudimos ver, para la mayor parte de las aplicaciones de hoy en día, se considera algo obsoleto. Pero habrá quien pueda decir que no o que pueda implementarlo para alguna aplicación personal. Les dejo la bibliografía de donde se obtuvo la mayor parte de la información para este algoritmo. Y antes de cerrar, les voy a mostrar cómo es que se ve el algoritmo implementado ahora. Aquí tenemos la implementación del algoritmo en Python. Si revisamos el código, podemos ver que lo implementamos todo en una sola clase. Aquí tenemos las banderas que nos van a indicar qué proceso quiere entrar a la región crítica y el turno. Es decir, el que va a controlar qué hilo entra y qué hilo tendrá que esperar. Después tenemos el código de los procesos. Obviamente es el mismo porque deben seguir el mismo tipo de código. Y si lo comparamos con el pseudocódigo que vimos anteriormente, podemos ver que es exactamente el mismo. Primero se establecen las banderas de la intención de entrar en verdadero. Después tenemos el ciclo que va a estar constantemente verificando por el estado del otro ciclo. Del otro hilo, perdón. Aquí tenemos la condicional que nos va a decir si el hilo puede entrar o no puede entrar. Va a verificar mediante la variable turno qué hilo va a entrar primero a la región crítica. Este ciclo no está implementado en el pseudocódigo ni es parte del algoritmo. Simplemente se puso para poner una salida estándar a la consola que nos indique qué hilo es el que está esperando. En esta parte tenemos que la bandera se pone en verdadero porque tiene la intención de entrar a la región crítica. Aquí se comenta y se podría decir que esta parte del print es únicamente la región crítica que van a ejecutar los hilos. Aquí podemos ver que también comentamos cuál es el fin de la región crítica. ya que aquí el turno se cede al otro hilo y la variable o sea es decir la bandera se pone en falso ya que el hilo que estaba en la región crítica acaba de salir de la región crítica. Para el otro proceso es básicamente lo mismo y podemos ver que se implementó un main que sigue la misma estructura que vimos en el algoritmo. Lo pusimos dentro de un ciclo infinito ya que la teoría básica del algoritmo indica que se debe repetir indefinidamente. Entonces aquí básicamente es sintaxis de Python se mandan llamar ambos hilos e inicia el algoritmo completo. Este simplemente nos indica el flujo del main por el que debe entrar es decir cómo se debe inicializar el algoritmo. Ahora si vemos su ejecución podemos ver que nos manda a pantalla indefinidamente que está haciendo cada uno de los procesos. Podemos ver que el hilo cero está esperando luego entra luego es el uno y luego entra y así se va a repetir infinitamente. La única manera de parar esto es con una interrupción de teclado y si podemos ver este es el resultado del algoritmo de Lecker. Muchas gracias. Gracias.